Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo, el programa agropecuario de los cordobeses. En este último fin de semana del mes de agosto nos encontramos en el predio del Centro Agrotécnico Regional de Villa del Rosario, donde se realizará el próximo 20, 21 y 22 de septiembre una nueva edición de Expo Villa 2019. Están todos invitados en el transcurso de los próximos programas, les estaremos contando detalles de la organización de este importante evento en el centro de nuestro país. Les recordamos a todos ustedes, el contacto de nuestra producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Tenemos mucho material para ofrecerles en el día de hoy. Presentamos a continuación los temas que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. Se viene una nueva edición de las Agtech de INTA, novedades de capacitación a campo, con el trabajo de máquinas y herramientas de agricultura de precisión. Impartible a principios de septiembre, nadie se la puede perder. En Manfredi dos días continuados donde van a poder ver toda la tecnología en cuanto a agricultura y ganadería de precisión. Bajo el lema de Buenas Prácticas Profesionales, Desafíos de la Agronomía en el Futuro, se prepara una nueva edición del Congreso de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Esta es una instancia sumamente importante, positiva para que afiancemos la profesión. ¿Cómo afecta en la ganadería la nueva devaluación? Ventajas y complicaciones de una actividad en crecimiento. ¿Qué puede pasar más adelante con el negocio ganadero? Lo que dicen los especialistas es que el fildón va a ser el más complicado. Agroactiva, la mayor muestra del agro del país, marcó el camino del sector para los próximos años. Agroactiva en sí es una exposición que atrae público, exacto, y bueno, en ese sentido los productores con mucho interés. Participamos en Buenos Aires del lanzamiento global de dos nuevos fungicidas de Singenta. Tenemos tres soluciones para el productor agropecuario, tenemos Amistad Extra, el Atusace y Miraves Triple Pack, o sea, las tres soluciones para el mismo segmento, el productor va a poder elegir de acuerdo a su necesidad. Con un buen fertilizante y correcta regulación de las máquinas, aseguramos una óptima fertilización y rendimiento de cultivos. El tema fertilizante, fertilización, perdón, en los cultivos intensivos ha sido y es y será la fuente de reposición de nutrientes en suelo. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien, queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Nos ubicamos en primera instancia en la estación experimental de INTA en Manfredi, porque los técnicos de esta institución están organizando para el próximo 11 y 12 de septiembre, la décima octava edición de INTA Actech 2019. Estuvimos dialogando con el Director Regional de la Provincia de Córdoba, el Ingeniero Agrónomo Juan Cruz Molina, y el Director de la Estación Experimental de INTA en Manfredi, el Ingeniero Agrónomo Aquiles Salinas. El INTA Manfredi se prepara para una nueva edición del mayor evento de capacitación sobre tecnologías aplicadas al agro. Se trata de la décima octava capacitación INTA Actech 2019, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre. Entre las novedades para este año, se destaca una nueva instancia de capacitación a campo, con el trabajo de las máquinas y herramientas de agricultura de precisión divididas en cinco módulos, siembra, fertilización, pulverización, cosecha y poscosecha. Actech 2019, que va a referirse a la 18 jornada de agricultura y granería de precisión. ¿Y por qué el equipo del INTA Manfredi le puso Actech? Porque las Actech nos están atravesando por todos lados. Y el INTA, con una referencia histórica de esta 18 jornada, no quería ir pionero, tal cual, en aquellos primeros monitores de rendimiento, ahora hacer hasta gestión de información, manejo de imágenes satelitales, etc. Esta vez se ha establecido como tres temáticas, ¿no? Una en el auditorio principal, donde van a estar las principales ponencias, con los insertantes principales. Un segundo auditorio, donde ahí se van a hacer más capacitaciones dirigidas. Y el tercer auditorio va a ser destinado a que las empresas proveedoras de insumos también puedan mostrar sus avances y generaciones a través de la tecnología que están desarrollando, principalmente a nivel nacional. Hay foco particular respecto a la gestión de datos. Cada vez más en la agricultura y la ganadería de Argentina, el procesamiento de grandes cantidades de datos es una necesidad. Va a haber talleres particulares y específicos. No se pierdan de leer la agenda, porque hay un menú de opciones para cada uno de los usuarios, para la ganadería y para la agricultura. Y a campo, para la tarde, hay algunas jornadas específicas para demostración de algunos procesos propios de la agricultura de precisión. No va a ser un show de maquinaria, sino también. El objetivo principal es capacitación. Entonces, sobre cada temática, ya sea de pulverización o de cosecha, con un ejemplo concreto, una demostración de cada una de estas maquinarias. Y como siempre, con charlas magistrales o charlas más importantes en los plenarios, en donde se van a poder poner en tema de todo lo referido a las actes o a lo que nosotros llamamos la agricultura y ganadería de precisión. Como las últimas ediciones, para ser sin costo para los asistentes, solamente se tendrán que hacer cargo de su comida. Y bueno, como te dije, sin costo. Y el público es abierto. Ya en breve empiezan las inscripciones. Sí es importante tener la inscripción anticipada para saber operativamente qué número de gente vamos a manejar. Pero estamos especulando entre el orden de los 800 a 1.000 personas. Es imperdible a principios de septiembre. Nadie se la puede perder. En Manfredi, dos días continuados, donde van a poder ver toda la tecnología en cuanto a agricultura y ganadería de precisión. También en el mes de septiembre, en los comienzos, días 5 y 6, el Colegio de Ingenieros Agrónomos realiza el décimo Congreso de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Dialogamos en esta instancia con el presidente de esta institución, el ingeniero agrónomo Daniel Cavalí. El 5 y 6 de septiembre próximo se llevará a cabo en Villa Carlos Paz el décimo Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos. Bajo el lema Buenas Prácticas Profesionales, Desafíos y Retos de la Ingeniería Agronómica en los Escenarios Futuros, esta décima edición contará con una variedad de temáticas, modalidades y disertantes para ampliar la participación de los colegas de la provincia y el país. Sí, realmente la idea fue concentrar todas las jornadas que hacemos a lo largo del año, nuestras jornadas ya tradicionales también, como es la quinta jornada Provincial de Suelo, la tercera jornada de Agricultura Urbana y Periurbana, la jornada de Fito Sanitario, y hay una salita, además, que vamos a hablar sobre todo del tema ambiental, el tema económico, el tema ambiental y el tema de toda la evolución tecnológica, agricultura 4.0, inteligencia artificial, internet de las cosas, en donde tenemos dos panelistas por cada uno de estos temas, terminan las presentaciones y vamos a un taller, todo en función del ejercicio profesional, presente y futuro. El avance tecnológico nos va superando en el avance de conocimientos propios, digamos, tenemos más información de la que podemos procesar y de la que sabemos procesar, entonces, todas estas cosas las tenemos que poner en discusión y de una profesión que está cada vez siendo más mirada, cada vez está siendo más observada. Las cuatro jornadas en simultáneo arranca en el día viernes a las 9 de la mañana, a las 1 y media de la tarde se corta, hacemos el acto inaugural, nos juntamos después del acto inaugural, bueno, obviamente el almuerzo, nos juntamos, hay una conferencia del doctor Fernando Andrade, discusión, taller, y después cuando termina la discusión y taller de Fernando Andrade, viene la mesa institucional, donde estamos convocando a las entidades del agro, cámaras empresarias, dirigentes gremiales, sector público y obviamente sector profesional que vamos a estar ahí. Me parece que esta es una, y en esto quiero invitarlo a los colegas, esta es una instancia sumamente importante, positiva, para que afiancemos la profesión, para que realmente demostremos que estamos presentes, que realmente los profesionales estamos comprometidos, y sobre todo para también defender nuestros propios derechos. Tiene que quedar la voz de los ingenieros agrónomos instalada en la sociedad y una agenda que instalemos los ingenieros agrónomos a futuro. Así que, bueno, los esperamos a todos los colegas. 5 y 6 de septiembre, Hotel Estilo MB, Carlos Paz, el 5 a la noche tenemos la cena, el 5 empezamos a la tarde, a las 11 y media arrancamos con las inscripciones, para que todo el mundo vaya, pueda ir tranquilo, 1 y media de la tarde comenzamos, a la noche la cena, la cena de inauguración del Congreso, va a estar Popo Llavén, va a haber varias sorpresas, y al otro día, hasta las 6 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Y en la columna de opinión de Campo Directo para este fin de semana, el periodista agropecuario Alejandro Rollán, analiza el impacto de la devaluación en la ganadería argentina. Vemos el informe. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La devaluación del 25% que sufrió el peso en los últimos días, ha pegado de manera diferente en lo que es la cadena bovina. Para hacer un breve repaso, las vacas, teniendo en cuenta que por ahí son el principal producto, y la principal categoría que hoy se está exportando, tuvo un alza de precios del 12%, seguido por los novillos de consumo definido, y también aquellos que se exportan a otros mercados, con un alza que anduvo entre el 5 y el 10%. Ya con el dólar estabilizado en principio, en una banda entre 55 y 60 pesos, ¿qué puede pasar más adelante con el negocio ganadero? Lo que dicen los especialistas es que el feedlot va a ser el más complicado. ¿Por qué? Porque el gordo, debido a que el consumo se encuentra estacionado, tiene un techo en cuanto a precio, y además los engordadores están sufriendo la suba del maíz. Por lo tanto, se espera que hasta fin de año no vaya a haber corrimiento de precios hacia arriba en lo que es el negocio del feedlot. Y en cuanto a los frigoríficos, que son en principio los más beneficiados por la devaluación, este mayor poder de compra que están teniendo puede llegar a trasladarse al novillo, que en dólares, debido justamente a la actualización del tipo de cambio, se ha reducido un 16% su valor en dólares, lo que lo convierte en el más competitivo del Mercosur. Ante este escenario, este mayor poder de compra de los frigoríficos se podría trasladar hacia los novillos, lo que le implicaría una suba de precios, teniendo en cuenta que la vaca ha entrado en una oferta estacional más reducida y van a dejar de participar en la faena de los establecimientos. ¿Qué puede llegar a pasar con los precios minoristas al mostrador? Ya han tenido un alza del 10%. Y como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar en el cierre de la semana. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. La verdad que un gran remate el doy, bueno, después de una semana bastante movidita, tanto en lo social, económico, a nivel político y demás, hoy con 912 cabezas encerradas, te diré que con un conjunto de novillitos muy bueno, no tanto la cantidad que esperábamos, esperábamos tener un poquito más, porque la gente está especulando un poquito a ver qué pasa de ahora en adelante, con muy buenos valores, reflejando lo que fue el mercado lineal de la semana pasada, hoy con pico de 75, 76, 50, para novillitos de 300 a 350 kilos. Algún novillito un poquito más pesado, entre los 69 y 74, 74 y 50 el máximo, hasta los 400 kilos. La hembra liviana, de consumo liviana, entre los 70, 71, hasta los 76 pesos. Muy ágil el consumo, toda esa hacienda liviana buena. La vaca, acompañando un poco esta suba, entre los 51, 52, hasta los 59 pesos, 60 fue el máximo para la vaca buena. Y alguna vaca de invernada, hoy con valores entre los 38, 39, hasta los 43, 44 pesos. La invernada no acompaña tanto lo que fue la suba del gordo, hoy con valores entre los 69, hasta los 75 pesos, para terneros macho y hembra, hasta 150 kilos. Y alguna ternera, algún ternero un poquito más pesado, de 150, 200, entre los 65 y 70 pesos, más o menos, aproximadamente. Remate muy ágil, casi 920 cabezas, bueno, terminando un remate de dos horas y media, aproximadamente. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes, y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Y el dólar cerró esta semana, a 53 pesos para la compra, 57 pesos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en campo directo. Ya volvemos con estos temas. Agroactiva, la mayor muestra del agro del país, marcó el camino del sector para los próximos años. Agroactiva en sí es una exposición que atrae público, exacto. Y bueno, en ese sentido, los productores con mucho interés. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas, va y ven. Creyendo que era agua, tiraste crocente. Quemaste canchereando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien. Un médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a Prevención, Salud, elegí bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Jornada Campo del IPCBA en Córdoba. La ganadería le suma a la agricultura. Jueves 29 de agosto, establecimiento Juan Valentín. Planta AFA, Marcos Juárez, Ruta Nacional 9, kilómetro 446. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Infórmese de inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Agenda, el próximo Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos. En el marco de esta décima edición, se llevarán a cabo las jornadas de suelos, fitosanitarios y agricultura periurbana. Todo en un solo lugar. Inscribite, 5 y 6 de septiembre, Villa Carlos Paz. Organiza Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo, hoy desde el predio ferial del Centro Agrotécnico Regional de Villa del Rosario. Nos vamos por unos instantes nuevamente a Agroactiva, lo que fue la mayor exposición en nuestro país, que se realizó en Amstron, al sur de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, conocemos las novedades de la empresa Clas y Don Mario. Vemos el informe. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Bueno, nosotros como Clas nunca habíamos venido a Agroactiva. Nosotros aprovechamos un par de eventos para hacerlo, uno de los 25 años de Agroactiva. Otro es el buen momento que está la parte ganadera y la lechería para acompañarlos con... Nosotros vinimos pura y exclusivamente con forraje. Vinimos con Green Line y con dos picadoras. Una picadora acá en la estática como exhibición. Y tenemos una Jaguar 960 también en la parte dinámica. Nosotros tenemos nuestros dos grandes productos, son cosechadoras y picadoras. Como decíamos recién, por la parte de picadoras, la parte de ganadera y lechería mejoró mucho. Así que por eso vinimos fuertemente con picadoras, a exponer picadoras. Nuestro otro producto, con el que estuvimos también en Expo Agro y que seguimos promocionando, es también las cosechadoras. Que ha sido muy buena, que ha habido en general una gran cosecha. Nosotros trajimos financiaciones muy importantes y la más importante, trajimos financiación para picadoras nuevas. Una tasa del 0% a 5 años. Eso entendemos que es de lo mejor que está dando vuelta en el mercado. A pesar de las dudas o inquietudes que puede generar el panorama político, seguimos teniendo inversiones y seguimos teniendo consultas y seguimos moviéndonos. La verdad que es el primer año que Don Mario está en Agroactiva y la verdad que contentos, mucho público. Nos sorprendió porque, bueno, la verdad que son cuatro días en donde por ahí el clima también estuvo un poco agresto y sin embargo mucha cantidad de público. Y bueno, y acá ofreciendo un poco las novedades para la campaña de maíz con nuevas ofertas comerciales y un atractivo pack de precios y atenciones para los dos híbridos de punta que tenemos hoy en el mercado. Y bueno, después comentando un poco las novedades en soja, los materiales que tenemos lanzamiento para esta campaña, que son cuatro, dos para la región centro y dos para la región norte de Argentina. Y bueno, y después como novedad, en lo que es la parte de web, en lo que es manejo exacto, una aplicación para el productor, en donde puede sacar información de las últimas 10 campañas de las Don Mario Más, estadísticas, en donde le permiten evaluar y tomar las mejores decisiones en base al ambiente donde se encuentra el productor. Y poder tener información en lo que es fenología, fechas de siembra, recomendaciones de productos, comparativos. Bueno, así que es una herramienta que está en la web y bueno, eso también lo estuvimos presentando aquí en Agroactivo. Lo que estamos haciendo en base a nuevos aportes tecnológicos es, por un lado, en lo que es maíz. Don Mario hoy en día está con tecnologías MGRR y BetaTip Pro, pero con la compra del programa de mejoramiento de Ilinox, hoy en día estamos haciendo una fuerte inversión en el programa de maíz para ofrecerles mayores tecnologías y ofrecerles nuevos híbridos en el corto y mediano de plazo del productor. Y con respecto a soja, estamos con novedades dentro del área de investigación, con nuevas técnicas de mejoramiento, lo que nos van a permitir tener una ganancia genética a mayor velocidad, que hoy en día estamos en el orden del 1, un 1,5% anual, y bueno, y con estas nuevas técnicas como son la genómica o la edición génica, vamos a estar en el orden del 2 al 2,5% anual. ¿Qué significa Córdoba para Don Mario? La verdad que es una de las provincias para estar siempre presentes y siempre activos y cerca del productor. La verdad que estamos viendo, estamos muy bien en soja, pero estamos viendo un fuerte crecimiento en maíz en la zona de Córdoba, y más que nada en lo que es zona centro-norte. Así que bueno, siempre cerca, atendiendo las consultas del productor para tratar de ofrecerle los mejores materiales. Con gran éxito también participaron de Agroactiva la empresa Yergolet Agrícola de Morteros y Richiger de Sunchal de Santa Fe. Agroactiva en sí es una exposición que atrae público, y en ese sentido los productores con mucho interés, quizás una de las expectativas es siempre hacer un negocio más. Nosotros que estamos en la parte de ventas es nuestra función y es lo que venimos a ver, pero nos vamos muy conformes realmente con la cantidad de público, la cantidad de consultas y las expectativas de esas consultas, que no son al azar pasar y pedir un precio, sino que son gente que a corto plazo o mediano van a estar haciendo seguramente alguna inversión. Hoy podemos notar que, por ejemplo, el productor tambero, que viene muy atrasado en sus inversiones y demás, ha empezado a consumir el producto, ha empezado a cambiar el producto, son clientes que vuelven a confiar en la marca, y lo han hecho ya de unos meses acá para atrás, o sea que se ve reflejado la mejora en el precio, los litros y demás. Fue un poquito más tardío que a lo mejor lo que mencionabas respecto a la cosecha, ¿no es cierto?, que se da un poco más a principio de año, pero bueno, por suerte también han tenido su mejora en su actividad y han empezado a invertir, que es una cosa que la tenían muy pendiente de cuatro o cinco años para atrás, ¿no es cierto? Nosotros aquí a Agroactiva 2019 lo que trajimos primero como presentación es una tolva de 42.000 litros, que con esto nosotros buscamos completar nuestra línea de tolvas. Después, aquí a mi espalda tenemos el mixer vertical doble, que ha sufrido un restyling, digamos, hemos modificado la tolva, hemos modificado el sistema de traslado, hemos puesto un balancín en línea. Este mixer ha venido con revestimiento en acero inoxidable, con trampa magnética, o sea, completito, completito. La línea de mixer horizontales, en donde tenemos la línea que estamos comercializando ahora y lo que es el futuro, digamos, de esa línea de horizontales, los verticales, con alguna modificación, por ejemplo, para cargar así los autoconsumos, lo que es nuestros tanques tiercoleros de 12.000 litros, el removedor, y junto con la parte de poscosecha, digamos, la moledora embutidora y la embolsadora de grano seco. Mirá vos, fijate la coincidencia, 25 años de agroactiva, y nosotros este año estamos celebrando 60 años de antigüedad en la fábrica. No podíamos faltar, obviamente, son las muestras más grandes del país, y Richiger, por supuesto, tiene que estar. Nosotros hoy estamos con 900 metros cuadrados, y esto nos permite, obviamente, traer todo a nuestro panorama de maquinaria, y que el productor pueda ver cada una de ellas, ¿no es cierto? Nosotros estamos especializados y somos más que profesionales en todo lo que tiene que ver con poscosecha. Estamos hablando de conservación de lo que uno trilla, en sus distintos tipos, digamos. Tenemos embolsado de grano entero para los cerealistas, embolsado de grano molido para la parte de tamberos, digamos, de leche, y embolsado de quebrado para la gente que está haciendo carne, ¿no es cierto? Por otro lado, también tenemos hace dos años, la máquina que está a mis espaldas, que viene a completar un poco lo que es la línea de embolsado, que es una embolsadora de forraje, de pasto, de picado, ¿no es cierto?, para la alimentación animal. Y, por supuesto, tenemos todo lo que tiene que ver con la extracción posterior del armado de dichas bolsas con nuestras extractoras autotrailer. Y, obviamente, para completar un poquito lo que es la línea de quebrado, lo que tiene que ver con quebrado estático, digamos, ya sean sus accionamientos eléctricos como a toma de fuerza para planteos agrícolas chicos, ¿no es cierto? Dentro de lo que tiene que ver con embolsado, tenemos toda la variabilidad que el productor pueda llegar a necesitar, ya sea seis pies o nueve pies, o en el caso de embolsado de verano entero, también tenemos para diez pies, para planteos grandes. Y, como te decía, en sus distintos formatos, no solamente tenés para producciones chicas, con capacidades de quebrado de 40 toneladas hora, por ejemplo, sino que tenés también dentro del mismo tamaño de bolsa, una producción mucho más grande, con dobles cajones quebradores, como para tener una producción de alrededor de 80 toneladas hora, ¿no es cierto? Para planteos grandes, estamos en todos los tipos de rinde que pueda necesitar el productor. Nuestra estrategia comercial se basa principalmente en la comercialización a través de concesionarios adheridos. Son nuestros representantes en todo el país y tenemos adheridos más de 150, así que tenemos una cobertura muy amplia, el cliente puede, en pocos kilómetros, tranquilamente acercarse a un concesionario y estar atendido, no solamente en la venta de máquinas, sino también en todo lo que tiene que ver con repuestos, servicio mecánico y asesoramiento, obviamente. No subirán las retenciones. El presidente Macri recibió esta semana a la mesa de enlace en la Casa Rosada. Conversaron sobre la política de reinserción inteligente de la Argentina en el mundo y de las oportunidades que se abren para colocar los productos argentinos en el exterior. El presidente prometió a los dirigentes rurales que las retenciones no se aumentarán y se eliminarán. Aumentos para trabajadores rurales. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, anunció nuevos aumentos para los trabajadores rurales de todo el país. Los incrementos se darán en dos etapas este año, agosto con el 23% y octubre con el 28%. Los invitamos a compartir una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Participamos en Buenos Aires del lanzamiento global de dos nuevos fungicidas de Singenta. Tenemos tres soluciones para el productor agropecuario. Tenemos Amistad Extra, el Atusace y Mirave Triple Pack. O sea, las tres soluciones para el mismo segmento. El productor va a poder elegir de acuerdo a su necesidad. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590 Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero. Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo. Sembradoras BTI Agri. Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños. Con adaptaciones a distintas superficies y necesidades. BTI Agri. Tecnología para potenciar la agricultura. Aperto. BTI Agri. Tecnología para potenciar la agricultura. Aperto. 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 BTI Agri. BTI Agri. BAM. Aperto. Aperto. BAM. Continuamos con el desarrollo de campo directo Hoy desde Villa del Rosario Nos vamos por unos instantes a la ciudad de Buenos Aires Fuimos invitados por la empresa Singenta Que presentó dos nuevos fungicidas en el mercado nacional Estuvimos allí, este es el informe Brindar soluciones específicas para enfrentar los desafíos de los productores Es una de las principales prioridades con las que trabaja Singenta Y en la que se ha focalizado este año Al anunciar la aceleración hacia la innovación Por esta razón, la compañía lanzó al mercado Dos nuevas herramientas que responden a las problemáticas de rollas y manchas foliares En trigo y cebada Para nosotros hoy es un día importante Porque estamos lanzando en Argentina dos fungicidas para cereales Para trigo y para cebada Y es algo inusual lanzar al mismo tiempo dos fungicidas Estamos muy confiados en la performance de estos dos productos Realmente estamos lanzando uno que se llama el Atusace Que es un producto específico para rollas Con un control y una residualidad de control muy grande Para todas las rollas Pero además, como es una mezcla de una carboxamida más un triazol Tiene un muy buen control de manchas también Ese va a competir con otros productos que hay en el mercado Y después estamos lanzando Miravis Triple Pack Que realmente para nosotros es un estándar nuevo Nunca visto en el segmento de fungicidas de Argentina No solamente que tiene control de rollas y de manchas Sino que estamos hablando de una residualidad de 35 días en rollas Y de más de 45 días en manchas Lo que crea un nuevo estándar en el control de enfermedades Y esto obviamente incrementa el rendimiento del cultivo de cebada o trigo En un porcentaje considerable Hace más o menos 3 o 4 años que lo estamos probando Estos datos que vos bien dijiste Un rendimiento extra o una ganancia Sobre otros productos de entre 30 y 60 dólares por hectárea Es mucho Y es de acuerdo a los datos de los últimos 4 o 5 años Que no solamente son datos nuestros de ensayos Sino de personas externas a la compañía Que lo han probado Y nos han dado este incremento de rendimiento O sea, hoy tenemos 3 soluciones para el productor agropecuario Tenemos Amistad Extra, Elatus Ace y Miraves Triple Pack O sea, las 3 soluciones para el mismo segmento El productor va a poder elegir de acuerdo a su necesidad A cómo viene el lote A su potencial de rendimiento A las condiciones climáticas Va a poder elegir cualquiera de las 3 herramientas Que nosotros estamos presentando Estamos hablando de la democratización Del control de enfermedades en trigo Nosotros ya obtuvimos el registro de los dos productos Y lo estamos lanzando hoy Y a partir de hoy ya están a disposición para esta campaña Para que lo prueben y realmente confirmen Que lo que estamos diciendo es verdad ¿Por qué Argentina? Y Argentina, para Singenta A nivel mundial Argentina es uno de los principales mercados Junto con Europa, Estados Unidos y Brasil Argentina es un país clave Y para nosotros obviamente el cultivo de trigo y de cebada Son dos cultivos muy muy importantes A través de Conecta La herramienta que estamos presentando Todos nuestros distribuidores van a poder mostrarle A los productores agropecuarios Los resultados en relación a los productos de la competencia Es una herramienta digital La herramienta se llama Conecta La lanzamos hoy a la fuerza de venta interna De Singenta El productor el día de mañana Y por el momento la fuerza de venta nuestra Y del distribuidor Va a poder seleccionar los productos que estamos lanzando Y compararlos con los productos de la competencia Que están en el mercado el día de hoy En donde yo me imagino siendo productor Tengo una problemática Voy a entrar por enfermedades Y puedo visualizar tanto en trigo o en cebada Las enfermedades que tengo en el lote Y ver que hay producto y que activo Controla mejor cada una de esas enfermedades Si a su vez pienso quizás en un productor Que me tengan que convencer por rendimiento Puedo entrar por rendimiento Puedo seleccionar uno de los dos productos O el de Latusace o el Miravis Triple Pack Y a su vez seleccionar en definitiva Los competidores con quien yo me quiero comparar Y ver la diferencia de rendimiento que hay Entre los distintos productos E inclusive ver el retorno a la inversión Es decir, si yo en un producto tengo que gastar 28 o 30 dólares En otro producto tengo que gastar 20 Decís, bueno, este producto es caro Caro depende Porque si ese producto que vale 28 o 30 Te entrega 300 kilos más por hectárea En un disponible de 200 dólares de trigo de hoy Claramente ese producto no es caro Terminaría siendo barato porque entrega mucho más Esta herramienta sirve para comparar la eficiencia De nuestra solución, nuestros productos En relación a los productos de la competencia Acumula un número muy grande de ensayos A través de muchos años de investigación y desarrollo Lo centraliza y da posibilidades al productor A enfocarse en los ensayos realizados en su zona Para comparar eficiencia de rendimiento Eficiencia de control en las distintas regiones del país Cualquier productor agropecuario va a poder tener acceso A esta herramienta a través de nuestro canal de distribución Sí, es una manera también distinta de llegar al mercado Sin lugar a dudas Nosotros estamos llegando hoy seguramente Vía servicio técnico, vía generación de demanda Con la fuerza de venta de nuestros distribuidores Pero cuanto más masifiquemos Las posibilidades de que el productor nos conozca Mejor es la chance de que el productor Tome la decisión de comprar un producto nuestro Entonces, y es muy transparente Bajo el eslogan La ganadería le suma a la agricultura El jueves 29 de agosto Se realizará una nueva jornada a campo Del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Las actividades tendrán lugar En el establecimiento Juan Valentín de Marco Juárez Y como siempre Serán con entrada gratuita Aunque se requiere inscripción previa A partir del próximo jueves Se realizará el tercer curso producción de maní 2019 Con una duración de cuatro encuentros El objetivo del mismo Es brindar conocimientos, actualizar conceptos Y fomentar la discusión entre los asistentes Está dirigido a quienes deseen trabajar En la producción del cultivo del maní A interesados en optimizar el manejo del mismo Y a quienes tengan escasa experiencia en este cultivo Y den trabajo en su producción Los invitamos a compartir una nueva pausa en campo directo Ya volvemos con estos temas Con un buen fertilizante Y correcta regulación de las máquinas Aseguramos una óptima fertilización Y rendimiento de cultivos El tema fertilizante Fertilización, perdón En los cultivos intensivos Ha sido y es Y será La fuente de reposición De nutrientes en suelo Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo Siempre adelante Nueva pulverizadora SIA Con motor delantero De Pla Equipada con sistema integrado de aplicación El modelo que faltaba Para tener la línea de pulverizadoras Más completa del mercado Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad Seguridad Y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños Sueños del granero del mundo Un granero del mejor trigo Trigo que cuidan estas manos sabias Manos que trabajan nuestros campos Campos que tienen la mejor tierra Tierra que nutrimos con urea Somos de la tierra del alimento Y en ese origen está todo Profertil Vida Para nuestra tierra Este año repetimos el gran éxito De Expo Villa 2019 Maquinarias, tecnología y ganadería Capacitaciones y dinámicas a campo Microemprendedores Excelente gastronomía Todo esto del 20 al 22 de septiembre En Villa del Rosario Participá de la gran muestra regional Expo Villa 2019 El trigo avanza sin resistencia Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana Tridium es el único fungicida triple mezcla Multisitio y sistémico Controla roya de la hoja mancha amarilla y roya amarilla Vos sembrá Tridium te defiende Un producto de UPL Luis Ángel Lanzioni Desde 1972 Acompañando al hombre de campo Con trabajo, servicio y asesoramiento Luis Ángel Lanzioni Representante en Oliva y Zona De toda la línea Ascanelli Agenda el próximo Congreso Provincial De Ingenieros Agrónomos En el marco de esta décima edición Se llevarán a cabo las jornadas de suelos Fitosanitarios Y agricultura periurbana Todo en un solo lugar Inscribite 5 y 6 de septiembre Villa Carlos Paz Organiza Colegio de Ingenieros Agrónomos De Córdoba Del 4 al 8 de septiembre Te invitamos a recorrer la Rural de Río Cuarto La exposición más grande del interior del país 4 al 8 de septiembre Date una vuelta por el campo Sociedad Rural de Río Cuarto Invitan Mi primera Ascanelli Y Renovato Ascanelli Dos planes únicos Para invertir en fierros Con todo el respaldo De una empresa líder En la Argentina Nos ubicamos ahora En el sudeste cordobés En Marcos Juárez Porque la firma ProFertil Junto a su distribuidor local Agroquímica del Sur Realizaron una jornada De capacitación Junto a tres fábricas De fertilizadoras Estuvimos presentes Este es el informe Hoy la verdad que es un evento No es un evento más Esto es medio una marca Registrada para nosotros ProFertil Meet De aplicación Donde el objetivo De estos eventos Es poder Hacer la aplicación De fertilizantes sólidos En superficie Con eso lo que hacemos Es sinergiciarnos Con las empresas De maquinaria Lo que hacen es Cómo aplicar bien El producto Bueno pensamos En coordinar Junto con la gente De ProFertil Que es nuestra empresa Proveedora de insumos De lo que es fertilizantes Nosotros tenemos Una nueva planta Aquí en la ciudad De Marcos Juárez De hace dos años Y estamos distribuyendo A nivel productor O sea Invitamos a todos Nuestros clientes Y a su vez Estuvo también La gente De la maquinaria De aplicación De fertilizantes Tres firmas Digamos El tema de fertilización En los cultivos Intensivos Ha sido Y es Y será La fuente De reposición De nutrientes En suelo Lo cual hace Que tenga Mayor rendimiento Y a su vez Reponer Todos los nutrientes Que se extraen En cada cosecha Bueno mira Para estos casos Nosotros tenemos Un producto Premium Special Que es un producto Estabilizado Es una urea Estabilizada A la cual Le incorporamos Un inhibidor De la ureaza Que lo que hace Es disminuir La pérdida De nitrógeno En forma de amoníaco Hacia la atmósfera Esto era frecuente Antes Esto sigue siendo Frecuente Cuando vos usás Una urea granulada Común Y la aplicás En superficie Cuando las condiciones Ambientales Básicamente Temperatura Y humedad Se brindan Para que se pueda Volatilizar Se volatiliza Y mucho Entonces En estos casos De aplicaciones Superficiales Nosotros recomendamos Más usar Una urea Estabilizada Llamada N-Total Plus Este producto Está apuntado Básicamente A lo que es Graminias A lo que es Trigo y maíz Lo que es Trigos Estamos en Plena Época De refertilización Y lo que es maíz Nosotros muchas veces Lo recomendamos Para lo que es Una refertilización En B4 B6 Lo que nosotros Recomendamos siempre Es El primer paso Para saber Qué es lo que tenemos En el lote Hacer un buen Muestreo De suelos Ver qué tenemos En el suelo Diríamos En el lote Y qué es lo que Nos hace falta Para llegar A un rendimiento Objetivo Que nosotros Queremos tener Hoy no cabe en duda Hace ya varios años Que el consumo nacional Viene aumentando Día a día Año a año Diría yo Y bueno Gracias a Dios Para todo Para las empresas De maquinaria Para nosotros Que producimos Fertilizante Y tanto para el productor Que también lo está viendo En su propio En su propio campo Córdoba para nosotros Yo siempre lo digo En la parte mía De I más D Y marketing Córdoba es una plaza Muy importante Diría La más importante Tenemos clientes Muy buenos De hace años Muy fieles Y tenemos Una participación Realmente alta En lo que es Córdoba Dentro del país El mensaje Contiene Dos aspectos Una El incremento Notorio De la cantidad De fertilizantes Que estamos aplicando El valor De ese fertilizante Es alto O sea Estamos poniendo Un capital De trabajo Muy importante Y el mensaje global Es bueno Ya que lo estamos haciendo Hagámoslo bien O sea No hay que poner plata Lo que hay que prestarles Es un poquito más atención Yo un poco en broma Hoy puse una imagen De la camiseta Del equipo de fútbol De Aldo Sivi Que es verde Y amarilla Porque muchas veces Nuestros lotes Quedan así Quedan franjeados Y uno dice Pero mirá que lástima Porque Ni siquiera Donde está más verde Da más O sea Una de las cosas más duras De aplicar más Del fertilizante Que donde hay de más Tampoco quiere decir Que eso compense Donde hay de menos Una cebada Es un clásico La cebada Cuando hay de más Se vuelca Se nos vuelca La espiga Se cae la espiga Y encima rinde menos Y puse más fertilizante Hay dos cosas Primero La provisión De la calidad Del fertilizante Obviamente influye muchísimo En todas las máquinas Que son de platillo Que son las mayoritarias O sea Cuando pregunté Al iniciar la charla Quién tenía máquinas de platillos Yo diría que el 99% Tiene máquinas de platillos Y alguno Alguno de barral neumático Las de platillos Son las más susceptibles A la calidad del fertilizante Entonces Frente a una calidad De fertilizante Que sea variable Que sea desconocida O que sea de mala calidad Y no hay más remedio Que trabajar Con una buena Calibración de campo Ahora De todos los que levantaron La máquina Que tenían máquinas Fertilizadoras de platillos Solamente 5 Tenían el kit De bandejas Necesario Para hacer esta calibración Y no siempre Esos 5 Las usan O sea Pongan las bandejas Hagan una o dos pasadas Y vean si más o menos La cosa va bien o no Ahora cuesta hacerlo Hay que tener El tiempo De hacer una calibración Hay que tener Un poco más de producto Para poder hacer Esa calibración Y muchas veces El agricultor No se da cuenta Que el aplicador No puede asegurar El resultado Si no lo calibra Yo diría que hoy Las fertilizadoras Que tenemos disponibles De distintos fabricantes Están al nivel De las mejores europeas Básicamente Por el diseño De los platillos Por la alimentación A cinta Mandos de rueda O mando electrohidráulico O mando variable O sea yo diría Que hoy La oferta De los equipos Está en el mejor estándar La brecha Es la regulación O sea No prestarle atención A la calibración Nosotros en Marcos Juárez Hace 19 años que estamos Pero también tenemos Una empresa en Cañá de Gómez Que se llama Agroquímicos del Sur También estamos en Bandera Como Agroquímicos del Norte Así que Y nuestra empresa aquí Es del Sur Marcos Juárez Tiene 19 años acá Y abastece más o menos Entre 100 y 150 kilómetros Alrededor De la ciudad de Marcos Juárez Sabíamos que no podíamos fallar La convocatoria fue Muy muy buena A pesar que El día Estaba medio fresco Y hasta Amagó con llover y todo Estamos muy Pero muy conformes Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos Muy bien queridos amigos Y esto ha sido todo por hoy Desde Villa del Rosario En el predio del Centro Agrotécnico Regional De Villa del Rosario Donde el próximo 20, 21 y 22 de septiembre Se realizará una nueva edición de Expo Villa Muchísimas gracias por habernos acompañado Nuevamente les recordamos El teléfono de nuestra producción Es el 0351-15511-8446 Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales En Facebook, en Twitter y en Instagram Y nuestro canal de YouTube Para que se suscriban Es Campo Directo TV Muchísimas gracias Nos reencontramos El próximo sábado A partir del mediodía A las 12 Aquí por la pantalla De Telefe Córdoba Que tengan Un excelente fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!